La alianza con ProColombia es resultado de un trabajo en equipo maravilloso en el marco de la proyección social y de la responsabilidad social, en donde se han otorgado unas becas para personas vulnerables, para personas con escasos recursos económicos, que ha postulado ProColombia. Y en alianza con ProColombia ellos nos han ofrecido un ciclo de conferencias para nuestros estudiantes del poli, para diferentes programas. Fue la primera vez que se planteó en ProColombia, entonces rompimos muchos paradigmas al enfrentarnos a, digamos, internamente, entidades o departamentos para poder que nuestra idea fuera escuchada y leída. Después acercarnos al poli, poder plantearle la idea que fuera aceptada al poli, pues nos ha recibido siempre con muy buenos ánimos y con mucha disposición. La alianza es bastante satisfactoria dado que hay una reprosicidad académica, un intercambio académico de conocimientos y, por qué no, también que vengan más estudiantes que quieran hacer parte de la familia del Politécnico Gran Colombiano a través de nuestro programa de becas. Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano